Siempre he sentado tres notas con un tenor bastante coincidente, y bueno, reclamando un poco en el sentido de reforzar políticas de bienestar en materia de distribución presupuestaria, enfocados principalmente en cuestiones de bienestar, el monto de la beca, las condiciones de las residencias, del presupuesto que se afecta a la dirección de salud y ese tipo de cuestiones. Y bueno, se ha dado un debate amplio respecto a ese documento, con algún petitorio que realizan, se ha decidido el tratamiento de esa nota en conjunto las comisiones de bienestar y las comisiones de presupuesto. De todas maneras, desde la Secretaría de Bienestar hicimos una especie de resumen atendiendo a cada uno de los puntos en cuanto a lo que se está haciendo, lo que se viene haciendo y lo que se está haciendo en cada una de esas situaciones, recordando algunas cuestiones referidas a las afectaciones presupuestarias de los refuerzos que están viniendo, las condiciones para la ejecución de esos refuerzos y las estrategias que se está dando esta universidad para reforzar el presupuesto para bienestar, pese a que los refuerzos vienen específicamente para otras cuestiones e incluso impiden que puedan ser ejecutados en políticas de bienestar. Entonces, bueno, se hizo esa aclaración desde parte de la Secretaría, se habló de algunos números, algunos resúmenes, cosas que hemos presentado en distintas instancias de informes en este Consejo Superior, bueno, dando de alguna forma respuesta o acotaciones, si se quiere, a las cosas que se han planteado. Hemos comentado que estamos haciendo este análisis de los refuerzos presupuestarios para en lo inmediato incrementar el monto de las becas en lo que nos permita, el presupuesto con el que contamos. Hemos comentado las acciones en cuanto a las mejoras en las residencias estudiantiles con las inversiones que estamos haciendo con presupuesto de la universidad, con la cooperación de los municipios y las cooperativas con esta revinculación que venimos haciendo desde el mes de octubre. Hemos puesto también en consideración algunas cuestiones que las notas expresaban y que hemos de alguna manera corregido o aclarado, respecto a las condiciones de la dirección de salud, algunas cuestiones referidas a que había equipamiento fuera de uso y bueno, eso no es así, hubo desperfectos técnicos pero todo está resuelto, todo está funcionando y se están haciendo todas las prácticas con normalidad. Entonces bueno, ha sido un debate amplio porque la situación así lo amerita y bueno, con distinto tenor o con distinta fortaleza una nota más que la otra pero todas apuntando hacia la misma situación que no es otra que la situación de crisis del sistema universitario desde lo presupuestario pero no únicamente desde lo presupuestario. Secretaria, desde un aspecto general, ¿nos podría mencionar algunas de esas inversiones aunque no sean en detalle pero sin número general? Sí, sí, desde el inicio de esta gestión digamos, desde el año pasado en residencia son aproximadamente 190 millones de pesos, números así generales, a lo que se suma la inversión de la provincia en la obra de gas que hemos logrado que eso pudiera ser en conjunto con la provincia y bueno, eso también extra a estos 190 millones que menciono. También la cuestión que tiene que ver con el incremento de las becas, explicamos un poco esto del refuerzo que hemos recibido, hasta dónde podríamos estar incrementando el monto de la beca con las condiciones actuales que es aproximadamente, esperamos un 60% de incremento, algunos puntos porcentuales más quizás en números finos. Entendemos que eso sigue sin ser suficiente, pero bueno, tenemos un presupuesto reconducido, refuerzos que nos obligan a tener que reorganizar la ejecución de las partidas presupuestarias por esto que comentaba que viene con una afectación específica. Bueno, un poco eso fue los detalles que estuvimos dando en ese sentido.